Música Mucha gente ha confundido nuestro mensaje porque en ciertos vídeos hemos metido pullas Hemos criticado el MGTOW y lo primero que hay que entender es que dentro de la red, dentro de la manosfera De la comunidad de la masculinidad hay que tener ojo crítico Y hay que decir lo bueno y lo malo Aquí no somos una panda de borregos sectarios que van a chupar el culo a nadie A nadie ¿Vale? Y nosotros ni de coña Si el resto quiere lamerse las bolas entre ellos de puta madre Pero me gusta lamer otras cosas y no vienen de parte de hombres Entonces, la cuestión es, nosotros somos críticas a los MGTOW Hemos criticado ciertas cosas La filosofía MGTOW es preciosa La filosofía MGTOW salva vidas de hombres La filosofía MGTOW es necesaria La filosofía MGTOW es una bendición para la masculinidad ¡Punto! Esto no es cuestionable ¿Vale? Estáis ante dos personas, sobre todo en mi caso Que desde que eran muy jóvenes han estado bebiendo MGTOW Consumiendo contenido MGTOW Vosotros no habéis estado, como digo, porque ahora no suben tanto contenido Gente como Chemorfeus, Latin MGTOW Ahora me sale, Neo Colum Una manera no me sale, bueno, muchos, muchos creadores de contenido Healthys me suena Ahora estoy diciendo nombres que me acuerdo Bueno, mucho más gente, ¿no? No sé si será cara B o doble cara B o doble cara Bueno, muchos creadores de contenido MGTOW, ¿vale? Les he consumido durante muchos años Esto lleva aquí muchísimo tiempo ¿Vale? Y me parecen filosofías increíbles con las que, como digo, puedo compartir cosas y no compartirlas La cuestión es que hay creadores de contenido y también mucha gente dentro del MGTOW Que no son creadores de contenido Que son cáncer Eso es lo que hemos criticado absolutamente siempre Nosotros no hemos criticado que el MGTOW es una mierda No, el MGTOW es necesario Hay hombres que van a ser mucho más felices siendo MGTOW Efectivamente ¿Vale? Lo hemos dicho continuamente Que haya gente que sea tan sectaria Que en el momento en el que dices algo negativo del MGTOW Te echan cáncer a la cabeza Su problema Pero el MGTOW es una filosofía que empodera al hombre Es una filosofía positiva para el hombre Y es una filosofía que bien entendida no ataca a la mujer Lo que dice es que tenemos que tener, por así decirlo Vidas, entre comillas, paralelas, distintas Convivir con ellas En entornos laborales En entornos, bueno, sociales Pero en el entorno romántico No involucrarse en una relación Es decir, ¿qué hay de malo en eso? La cuestión es que muchas personas justifican La vejación absoluta a la mujer Justifican el insulto a la mujer La demigración de la mujer Etcétera, etcétera En Yo soy MGTOW Y es que como las mujeres son malas O el hecho de lo de siempre, lo que hemos dicho Yo algo que no comparto es el tema de la nahuatl Por ejemplo, que él dice en los MGTOW No, no, no existe ninguna mujer buena No existe ninguna mujer con la que se patrón Una relación romántica satisfactoria Primero Eso dependerá del estrato en el que tú estés de la población Una persona que es absolutamente asquerosa físicamente Que no tiene dinero No sé si se llaman Creo que... Porque a veces como digo hay muchos términos O gamas O megas No sé, una mierda Es decir, estás muy mal en el estrato Como hombre Eres una mierda Pues a lo mejor nunca vas a tener una relación satisfactoria Porque o probes o no eres nadie Y nadie te va a querer genuinamente porque no eres una mujer ¿Vale? Pero para muchos hombres Sobre todo los chats Que además han aprendido de dinámicas sociales Que además saben de redpill Pueden tener relaciones perfectas La cuestión es saber elegir Es decir, una cosa es Y no hemos hecho más vídeos Que no todas las mujeres Que todas las mujeres tengan hipergamia Que todas las mujeres Pues tengan características de cierta manipulación Que todas las mujeres tengan ciertos rasgos Y otra cosa muy distinta Es decir, que todas las mujeres son nefastas para una relación Que somos incompatibles en el terreno romántico Eso es lo que no estamos de acuerdo Entonces, lo que no queremos Es que nuestros seguidores O la gente que nos vea Estén en contra de la filosofía mito Porque la filosofía mito Dentro de la manosfera es imprescindible La cosa es que hay que entenderla bien Y la cosa es que Algunos creadores de contenido No es que deban moderarse Pero que deben elegir mejor sus palabras Y sobre todo la manera de la comunicar Lo que no puedes Es estar metiendo Solo, solo, solo Meter mierda de la mujer Sin responsabilizar de nada al hombre Y luego decir No, no Es que nosotros No, no No estamos en contra de las mujeres Hijo de puta Hijo de puta Que es que el problema es ese Que no te puede faltar ojo crítico Por algún acto que seas Que no te puedes Que esto no es una puta secta, loco El problema es lo que hemos comentado Muchas más veces, ¿no? Que el mito El problema es que ¿Cuántos son realmente mito? Mito de verdad La gente que dices No, mira Es que el tío es multimillonario Es guapo de cojones Tal cual Y él decide activamente Tener una filosofía mito Eso es un mito de verdad Pero ¿Cuántos hay como esos? Incluso dentro de los creadores de contenido Que muchas veces, claro Si tú haces contenido Pues todo el mundo entiende Que tú eres eso Bueno, la mayoría seguramente No lo sean ¿Vale? Es que el problema de los mito Es que tal y como está Hoy día La gente En vez de tomar la filosofía Reflexionar sobre ella Aplicar lo que les viene bien Aplicar lo que pueden Etcétera Y decir Vale, lo entiendo Voy a moverme de acuerdo a esto Pero en mi situación No Es que ser mito Es ser esto No sé qué No sé cuál No sé cuál Todo el mundo te da a las mujeres Y miras dentro Y dices El 80% de los hombres Que son mito Son ínfeles Exacto Realmente no son mito Son ínfeles Es decir Lo que no puede ser Un mito El mito tiene que ser Ya por base Tiene que ser una persona Que ha tenido experiencia Con las mujeres Que sabe que no le vienen bien Por X o por Y Que además sabe toda esa filosofía Y que decide voluntariamente alejarse Cabrón Si no te elige nadie No es que seas mito Es que no te elige nadie Cabrón Nadie quiere estar contigo Ni tocarte con un palo A ninguna mujer Y ese es el problema Que realmente esa gente O sea Si somos técnicos Esa gente no es mito No es mito O sea Técnicamente no eres un mito Eres un ínfel Eres muchas cosas Pero no un mito Pero el problema es que En mixtao hoy día Se mete tantas cosas Tanta gente se mete No yo soy mixtao No tú eres un ínfel De cojones chaval Que en tu vida Te ha mirado una sola mujer Y dices que eres mixtao Para auto justificarte a ti No juntarte a ellas Pero es que aunque te juntaras No te querrían Claro Y ese es el problema Que al final Muchas personas caen en el mixtao Para intentar justificar su fracaso En vez de simplemente aceptar Mira soy una puta mierda En el Porque digo Esto es el azar genético Tío Lo siento mucho Pero es lo que hay ¿Vale? En el azar genético La lotería genética Te ha tocado ser una puta mierda Y en vez de aceptar Que eres una puta mierda Y que muy difícilmente Vas a tener una relación Sosisfactual con una mujer Pues en vez de decir eso Y decir Joder Que mala suerte Dice No las mujeres son malas Por eso no estoy con ellas Esa es la diferencia Al final el mixtao Es una filosofía Que todo hombre Debería conocer Conocer Que todo hombre Debería estudiar Entender Y que no es para todo hombre Sobre todo Es una filosofía Que dentro de la filosofía Se debería decir No seas mixtao Si tienes menos de X años Porque es algo Que es muy negativo Porque a lo mejor un chaval Tiene una muy mala experiencia Con mujeres Muy muy mala Con 16 años Y ella dice Me alejo Porque el mixtao Porque el mixtao Porque el mixtao Y van a luchar muchas veces Contra su impulso natural Absolutamente Casi incontrolable Que sí que es controlable Pero su impulso natural De reproducción Y de búsqueda de amor Pero que van a intentar reprimir Porque el mixtao El mixtao Y entender también Es que ese es el problema Creo que esto es algo importante Dejar claro dentro de la filosofía La red pill Que al final es el conocimiento En el que se basa el mixtao El red pill La black pill Todas estas cosas Lo que te hacen es explicarte La naturaleza a la mujer Un chaval de 15 años Debe saber eso Pero no debe entender Que es imposible Tener una relación romántica Y que debe evitarlas Porque debe experimentarlas Para poder juzgar Si son buenas para él o no Para poder experimentar Y realmente entender La mayoría de hombres La mayoría de personas Mejor dicho No aprendemos Más que de nuestros errores Entonces decir a una persona No hagas esto No hagas esto No hagas esto A lo mejor llega un momento Bueno te va a hacer caso Durante muchos años Pero a lo mejor llega un momento En el que decide o cae En la trampa de una mujer Y se comete al tremendo hostia Que se pega un tiro Porque no ha tenido experiencias antes Porque le han comido la cabeza Con MGTOW Y creo que esto es algo interesante Dejar claro No seas MGTOW No vayas por tu propio camino Si tienes ciertas edades Porque necesitas experiencias Con mujeres Y cuando ya hay un punto En tu vida En el que puedas elegir Voluntariamente Me alejo de las mujeres O no me alejo En el terreno sentimental Lo hagas Y al final lo hemos dicho Nos pasaron Nos hemos comunicado Con varios seguidores Y nos hizo un video crítica John MGTOW Una persona que lleva creando Contenidos de hace mucho tiempo Video crítica de mierda O sea que solo se basa en Sinceramente Bueno lo hemos visto por encima Pero solo hace que insultar Te invitamos a un debate en directo Por si quieres hacerlo John MGTOW Pero eso solo hace que insultar Solo hace que no entender Solo hace que dejar Solo hace que Decir sandeces Infundadas Sin conocer Nuestra opinión real del MGTOW Porque en un video hemos dicho X cosa del MGTOW Literalmente Y eso lo que demuestra Es que un hombre Que ha sido maestro Un hombre que ya tiene Bastantes más años que nosotros Tiene una madurez Muy reducida Y es así Y a mi mucho de su contenido me gusta Y mucho de su contenido es la hostia Me parece que es muy bueno Para que los chavales entiendan Y al final es un espacio seguro De hombres Para darse apoyo entre ellos Y está de puta madre Pero el problema es que La crítica que hizo es nefasta Demuestra como digo Su poca clase Y también su poco conocimiento Sobre nosotros Al final Bueno Esto es una estafa Que esto no sé Que amigo Yo estoy ofreciendo un servicio No obligo a nadie a comprarlo Es como tú Si en un directo Si en un directo Coges y dices Dóname dinero No estás obligando a nadie No eres un estafador Por decir que te donen Estás pidiendo algo Lo que pasa es que nosotros Nosotros ofrecemos algo a cambio Nosotros siempre hemos sido Muy realistas con nuestros seguidores El apariencia importa mucho El dinero importa mucho Las mujeres tienen muchas contras A lo mejor es mejor estar soltero Pero claro Te consumes un vídeo nuestro Y ya vas a opinar Pues esto es el problema del MGTOW Consumes una mujer Y ya no puedes opinar Sobre todas las mujeres Al final el problema del MGTOW Es que Es una ideología Entre comillas Y que se entienda esto Sectaria Es una ideología Que se cierra mucho en sí misma No es que Las mujeres son malas Todas las mujeres son malas Ya están No salgo de ahí Hombre Vamos a ver Que sí que las hay malas Pero también las hay buenas No Es que Lo que decimos Estafador Te has visto un vídeo Tenemos 300 vídeos Por uno Puedes decir Que somos unos estafadores Es decir Coño Abre las miras Tío Investiga más Estudia Reflexiona No os cerréis tanto Al final la naturaleza masculina Femenina Son las que son Y eso es lo que debería defender el MGTOW Lo que no puedes es Empezar a recomendar De forma A mí me han recomendaciones Absolutamente genéricas De no hagas esto con las mujeres Esto es así Las mujeres son asao Etcétera Etcétera Porque a lo mejor funcionan para estratos de hombres Con un valor en el mercado sexual Jodidamente bajo Y al final es Muchos de los hombres que son MGTOW Son precisamente Hombres con Pues bueno Con unos Con unas capacidades a nivel ligar Bastante bajas Al final Gente como Leonardo DiCaprio Que como hemos visto Siempre está con parejas Claro que son parejas sentimentales Es decir que no podría ser MGTOW Pero que al final a los 25 O así la recicla Este tipo de gente puede decir No Este hombre llega a una filosofía MGTOW Al final muchas personas La mayoría de personas Tendemos de una manera u otra No han nacido para ser MGTOW ¿Vale? No han nacido para ser MGTOW Hay personas que han nacido para lo otro Y eso también es algo que también Defienden muchos canales de MGTOW Y demás Pero la cuestión es esa Que muchas veces Se tiende a generalizar demasiado Se tiende a radicalizar demasiado Y se tiende a decir cosas Demasiado genéricas Y demasiado abstractas Y que si lo consume Una población influenciable Pues puede tener problemas Y esa es la cuestión Al final Y también esto es algo importante Creo que algo que hace el MGTOW Es quitar la esperanza a los hombres Y puede quitárselas Como la black pill en algún sentido La black pill pura Quita la esperanza No como seas de X forma No tengas ciertos rasgos faciales No miras tanto Vas a no vas a follar Son muy derrotistas Y esto pues hay dos formas de tomárselo Tener una aceptación absoluta Y decir Coño, tienen razón Y sufrir menos O lo contrario Estoy jodido Me pongo la cabeza Esa es la cuestión Al final para nosotros El MGTOW es algo que es muy positivo Es algo que es muy bueno Algo que viene muy bien para el hombre Algo necesario Entiendo perfectamente Las críticas ajenas al MGTOW Porque hay que ver este contenido nefastos Y hay sobre todo Seguidores muy radicales Que dicen sandeces y barbaridades Que al final es lo de todo La gente que más ruido hace Pues no suele ser la mayoritaria Por así decirlo Dentro del MGTOW Hay gente que dice cosas con mucha cabeza Pero los que más se les escucha Son la gente que dice barbaridades Porque dice auténticas barbaridades La cuestión es esa Lo hemos dicho siempre Para nosotros Esto al final es un pequeño complejo El tener que calificarse de MGTOW El tener que calificarse de Red Pill De Black Pill De PUA O de tu puta madre Yo soy un hombre Vivo con mensales de los cojones Follando sin follar Con pareja sin pareja Hago lo que quiero Que me quieres llamar MGTOW Llama a mi MGTOW Pero que son putos calificativos Igual que lo de Alpha Sigma Beta De mi puta madre Son tonterías Yo vivo con mensales de los cojones Sé la realidad como es Y no me tengo que agrupar En un grupo de hombres Para sentirme parte de algo Que esto es lo que hacen muchas veces Grupos de mujeres Como las feministas No son parte de nada No se sienten parte de nada Se sienten vacías Y dicen Yo soy feminista Y llevan el título de feminista Por encima del de mujer Por encima del de hermana Por encima del de todo Básicamente es ponerse unas siglas Lo que has dicho Con el Omega Que si Sigma Que si Gamma Que si su puta madre en bragas Que lo mismo da Que lo mismo da Vamos a ver De toda la santa vida de Dios Además es que tú puedes tener actitudes De una cosa y de otra Con lo cual ¿Qué te vas a poner? Una etiqueta Y si ya haces una cosa Que no entra dentro de esa etiqueta ¿Qué eres? Ya no lo eres Dejas de serlo Lo eres No sé qué, no sé cuál Coño Ya tendrás actitudes de Alpha Tendrás actitudes de Beta A lo largo de tu vida Esto es un proceso Lo que ha dicho Rodrigo Eres un hombre Vive como un hombre Intenta parecerte lo máximo Al hombre ideal Pero no te etiquetes No te empieces a poner No, esto es todo Claro, es entender la realidad Entender los diferentes factores Que influyen en esa realidad Y adaptarse a ellos Según puedas Y según te convenga No es lo mismo Cómo vive una persona En Marruecos A cómo vive una persona en España No es la misma recomendación Que puedes dar En el mundo Islam Que que puedes dar En el mundo judío No es la misma recomendación Entonces La cosa es como son Al final una filosofía Está para beberla Y adaptar a nosotros Lo que nos interese Una filosofía no es una secta Una filosofía no es una religión Una filosofía no es un dogma Que debamos establecer Que muchas veces Es lo que parece Desde ciertos canales MGTOW Como hemos dicho Para nosotros El MGTOW es imprescindible Todos los hombres Repito Todos los hombres Deberían entender O estudiar esta filosofía Eso sí Como digo No es para todos Y esto es algo Que sí que dejan bastante claro La mayoría de creadores de contenido Resistido Los hombres E tan inteligentes canales De Misericordio Gracias por ver el video.